... Seguimos en Cierras Chicas TV y nos vamos hasta la localidad de Ixaldán. El fin de semana pasado se llevó a cabo el encuentro anual de celebración por la Madre Tierra. Así Carolina Martínez estuvo con la intendenta de esta localidad, la señora Carolina Cristori. Bueno, intendenta, una jornada maravillosa con un sol que acompaña, un clima que acompaña en este segundo encuentro de la Madre Tierra aquí en la Reserva de Salda Ninchín. Sí, la verdad que es hermoso el día. Todos los que me han encontrado me decían ¡Ay, qué lindo el día que nos ha tocado! Porque el solcito lo hace ameno. Y bueno, desarrollando aquí la actividad, ya comenzando hasta el coro municipal, haciendo la apertura, después el balón municipal. Y bueno, se va a ir desarrollando a lo largo del día diferentes actividades para dar cierto valor a nuestra Reserva Salda Ninchín. Te voy a decir que desde la caminata que hace nuestra guardaparque, comentando en esa caminata todo lo que es la reserva, que hay que cuidarla, que hay que valorarla. Y después también están, vos ves, ahí los diferentes, estando en nuestra feria de emprendedores, dando cosas para pasar el día, proveciendo de comida, de algunos gustitos que uno se quiera dar. Están las agrupaciones de San Avigirones para hacer después la ofrenda a la pacha, los de bomberos también acompañando. Es una cantidad de buenas actitudes, buenas voluntades, ¿no? En esto de valorizar nuestra Reserva. Qué importante también es transmitir esto, ¿no, Intendenta? El cuidado de la Reserva. Digo, todos los vecinos, no solamente de Saldan, sino de localidades cercanas que se quieran sumar a dar este recorrido. Qué importante es concientizar que las reservas son importantes en cualquier... Son pulmones para las localidades, ¿no? Nosotros somos muy afortunados, claro, tener nuestra Reserva como pulmón ecológico. Nos da lo que necesitamos, la tierra, el alimento, el aire, el agua. O sea, tenemos que cuidar porque de ahí venimos. Así que, bueno, desde los chicos, desde el colegio para adelante, se están haciendo bastantes actividades para la puesta en valor. Y invitamos a todos los vecinos de Saldan para que la aprovechen, para que la disfruten. Pueden hacer caminatas saludables que hoy en día sirven para desconectarse, para hacer ejercicio, para la buena respiración. Así que, bueno, vengamos a aprovechar nuestra Reserva. Celebración que se realizó en el predio de la Reserva Saldan-Inchin. Así Carolina Martínez estuvo junto al Director de Ambiente, Jorge Mediot. Bueno, Jordán, este segundo encuentro aquí en la Reserva de Saldan-Inchin, ver a la Comunidad Unida, no solamente con los artesanos, los trabajadores independientes, sino con la celebración de la Pacha, ¿no? Algo tan importante. Bueno, tal cual como vos lo decís, este es el segundo año que nosotros estamos realizando este evento. Este evento es ni más ni menos que para poner en valor este espacio y este recurso histórico, cultural, turístico, ambiental, que es la Reserva Saldan-Inchin. Nosotros en este momento estamos en el mítico Chato Barrera, porque tiene que ver con esta canchita, se armó la muchacha acá del barrio de los manantiales, y en ese tiempo estaba de moda el Chato Carrera, entonces esto era el Chato Barrera porque era la familia Barrera, fue una de las familias que empezó a trabajar en el espacio. Bueno, estamos en este espacio y muy contentos porque en esta segunda edición hemos tenido más convocatoria, han venido otras instituciones, yo quiero destacar fundamentalmente la Brigada Forestal Inchin, lo que es la Fundación Vertientes, lo que es la Comunidad Sanavirona, la Virona, pero especialmente a la Escuela Nogal Histórico, porque ellos están haciendo un trabajo en el marco de su proyecto educativo institucional, están trabajando todo lo que es el agua, lo que es el ambiente, lo que es el aire, las condiciones que son vitales para poder vivir, para poder habitar en este planeta que está bombardeado justamente por todas las calamidades que uno ve. Hay gente que nunca había venido a la reserva y medio como que se sorprende, hay gente de Saldán, que vive acá en Saldán, que nunca había venido y bueno, esto es justamente para eso, para que la conozcan, para que la proyecten y para que cuando llegue el momento estemos en condiciones de defenderla y protegerla. ¿Es una conciencia de volver a Saldán, volver a ser un pulmón importante para las sierras? Sí, pero eso no es casual, sino es una decisión política del gobierno actual, de la gestión de Carolina Cristori, que le ha puesto especial interés justamente en lo que es la promoción de la conciencia ambiental, y eso es muy abarcativo. Entonces, bueno, no es casual, por eso como decía. A mí me parece que en un contexto como el que estamos viviendo en el mundo, en el planeta, y fundamentalmente en la provincia de Córdoba, en el cual prácticamente ha desaparecido la mayor parte del bosque nativo, a partir de los grandes emprendimientos agropecuarios, inmobiliarios o mineros, preservar esto es muy importante, por eso es con uñas y dientes estamos defendiendo esto. Y en el marco de este encuentro anual de la celebración por la Madre Tierra, Carolina Martínez también estuvo con MAI, una de las guardaparques de esta reserva. Era una jornada especial, ¿no? Siempre acordándonos de lo importante que es nuestra Madre Tierra, y hoy concientizando a los vecinos de este importante espacio que tenemos en la provincia de Córdoba. Bueno, sí, tal cual, como vos decís, el festival de hoy tiene como espíritu eso, que es, por un lado, revalorizar nuestra reserva acá en Zaldán. Nos hemos llevado la sorpresa de que hay muchos vecinos que no saben que había una reserva en Zaldán, vecinos tanto de Zaldán como de localidades vecinas, y bueno, desde ambiente y desde el municipio se ha buscado desde principio de año, incluso con Carolina venimos hablando desde fines del año pasado, ni bien ella fue electa, en cómo revalorizar este espacio desde un punto de vista no solo turístico, sino también medioambiental y cultural. Y creemos que las reservas no son solo algo que, bueno, nadie puede tocar porque hay que cuidar el bosque, sino que está bueno vivirlas. Está bueno que se den estos espacios, que los vecinos puedan venir a compartir sus producciones, sus artesanías, y que nos reunamos acá, que sea un lugar de reunión. Eso es lo más importante que creo que tiene esta reserva. Desde principio de año estamos llevando un ciclo de actividades recreativas y educativas acá en la reserva. Una vez al mes estamos intentando hacer alguna actividad, por lo general son caminatas. Hemos tenido caminatas diurnas, caminatas nocturnas, caminatas más temáticas. Hemos tenido reuniones donde hemos hablado sobre prevención de incendios forestales. Y bueno, la caminata de hoy va un poquito enfocada a eso. Cómo se ve una tusca, cómo se ve un espinillo, qué especies de enredaderas hay, cuáles son las exóticas y cuál es su problemática de que estén dentro de la reserva. Un poquito de todo eso vamos a ir hablando a lo largo del recorrido. Maris, si yo no tuve tiempo de venirme a esta hermosa celebración hoy en la reserva, y tengo ganas de venir a conocer la reserva, ¿dónde ingreso para saber qué días y los horarios puedo venir con la familia a realizar el recorrido? Bueno, la reserva no tiene horario de ingreso ni de salida. Es completamente libre de venir a disfrutar de este espacio. Sí estamos pidiendo por motivos de concientización, por la época en la que estamos, y en realidad durante todo el año tratamos de reforzar el tema de que no se prendan fuegos, ni para calentar la agüita del mate, ni eso, tener esa precaución. Obviamente la misma precaución con la basura, vos vayas a hacer un picnic, bueno, todo lo que traes tiene que volver con vos a tu casa, la basura es nuestra responsabilidad. Con respecto a las caminatas y a las actividades que hacemos acá, se difunden por el Instagram y por el Facebook de la municipalidad, esa es la forma de difusión. No hay inscripción previa, no hay formulario, no hay costo, es completamente libre y gratuito, y cuando hacemos las caminatas, el circuito no tiene mayor dificultad, entonces es bastante para toda la familia. Bueno, espero que esto se difunda y que año a año seamos más los que podamos venir a disfrutar de este espacio, y sobre todo seamos más los que venimos a cuidar este espacio y a defenderlo. ¡Gracias!